Hola amigos de Youtube, días sin compartirles contenido perdón por la ausencia, en esta ocasión les traigo a lo online, para beso les dejo el link en la descripción del video y no te olvides de suscribirte y dale like a mi canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.